En Estados Unidos, al menos 43 personas murieron tras el paso de tornados y el registro de fuertes tormentas en Nuevo México, Texas, Oklahoma, Missouri e Illinois. El gobernador de Texas, Gret Abbott, declaró zonas de desastre en cuatro condados de la entidad. El Servicio de Meteorología Nacional en Dallas 4 North registró al menos 11 tornados este fin de semana. Uno de los tornados que pasó por el área de Garland, cerca de Dallas, llegó a categoría 4 con vientos de hasta 321 kilómetros por hora, mientras que otro de categoría 3 causó severos daños en la zona aledaña de Rowlett, con vientos de hasta 265 kilómetros por hora. Otro tornado de categoría 2 afectó el pueblo de Coppelville, ubicado al noreste de Dallas. Los tornados originados por las fuertes tormentas que azotaron principalmente el estado de Texas, provocaron la cancelación de más de 1.100 vuelos.